Ahora sí comenzó la cocina, ¿verdad? Eso es el momento que más he estado esperando, por supuesto. Donde hay que cocinar, señores. Y donde hay buena música, hay buena comida también. A veces no. A veces no. Pero siempre estamos aquí para brindarle la alegría y para brindarle las recetas, señores. Me saco el sombrero, Pachinito. No, no lo saco. Oiga, Renato, que es nuestro crack aquí en la cocina, ¿qué va a preparar ahora? Voy a preparar unas costillas al horno, pero con arroz. ¡Ay, qué rico! Súper diferente. Vamos entonces con la receta. Señor productor, buen muestro, buen chico, el chico de la sonrisa. La receta, por favor, infantal, para que sepamos. Receta, por favor, para anotar. ¿Cuáles son los ingredientes que la señora que está en casa debe alistar? ¿Para qué? Para preparar esas costillas con arroz pero al horno. ¿Podemos dar la receta, señor productor? El señor de la buena sonrisa. Ah, no quiere hoy. Ahí está. Ahora sí hay que dar la receta. ¡Ay, ay, ay! Ahora me leen, por favor. Comenzamos, señor productor, con los ingredientes que son. Por favor, a ver, no leo. Las costillitas que va a necesitar para hacer esta preparación, por supuesto, además de arroz. Costilla, arroz, ¿qué más, qué más, qué más? Vamos a necesitar choclo también, champiñones para acompañar. Champiñones, arroz, crema de leche, cebola, ajo, salsa soya, ¿qué más? Aceite, sal, cebollita verde y caldo de carne. Caldo de carne, además de toda la alegría, todo el amor para que su preparación salga al día, señores. ¿Qué tal, señora? Hoy me gustó la... Sí, ¿no? Porque hay que ponerle siempre amor y sentimiento a la cocina, ¿no? El ingrediente especial, así mira, se fue para tu casa, llegó ahí, los olores, los sabores nos van para ahí, pero ¿sabes qué? La buena onda, la buena energía y ese saborcito. Renato, la oportunidad de este feriadito también para hacer estas cocinitas, así que tómenlo en cuenta. Por favor. Iniciemos cuando usted nos diga, por favor. Vamos a iniciar entonces la elaboración muy sencilla y para variar voy a utilizar dos tipos de cocciones. Yo voy a mostrar primero, ¿qué está conmigo? ¿qué está aquí? Ah, José Carlito. ¿Qué haremos? Ya preparé un arroz, ese es un arroz, mire. ¿Cómo hizo este arrocito que lo veo muy blanco? Miren, miren, qué hermoso. Simplemente, aceitito, arroz, ajito en polvo, ya, miren. Recuerda, dos por uno, ¿no? Una taza de arroz, dos de arroz, miren que aceite blanco. Eso me sale bien, por lo menos el arroz. Qué bueno. Bueno, ahora vamos con la elaboración de las costillas. Aquí tengo unas costillas que están, ya las corté por partes, miren. Tiene bastante carne, tiene bastante carne. Es que ya puse la cebolla para condimentar. Vamos a condimentar con la salsa soya. Salsa soya. No, no me gusta salsa soya. ¿Cuánto de salsa soya necesitas? Dos cucharadas de salsa soya, mi gente. Dos cucharadas de salsa soya, miren, se puse la cebolla acá. Tiene cebollita, ¿no? Tiene cebollita, ya. Y ahora vamos. Tengo sartén aquí calentito, tapar mi arrocito. José Carlito, ¿me sigue, por favor? Gracias, papito. Mi sartén con aceite caliente. Gente linda, lo que pasa es que como hay vientito, mira. Por lo general las costillitas son sabrosas. ¿Por qué no puse sal? Porque puse salsa soya. Muy bien. Reemplaza entonces, ¿no? La sala ahí. Ya comenzaron. Esto es solo para sellar, ¿no? Una selladita muy rápida porque esto va a ir al horno, ¿ya? ¿Cuántas costillas tengo acá? Renato, pero no es poca costilla. Miren, usted puede calcular de dos a tres nudos de costilla por persona en casita y está una buena cantidad. Muy bien. Ponemos acá. Ya comienza a sellar. Está acá. Carnudita está esa costillita, ¿no? Está carnuda, está carnuda. Y aquí ponemos también nuestra cebolla que no hay que perder sabor de nada, ¿verdad? Van a ir al horno, ¿no? Van a ir al horno, ¿verdad? Van a ir al horno, vamos a ir al horno, vamos. Mira acá. Ponemos nuestra cebolla. Buenísimo. Nuestra cebolla. Déjela a la señora que vaya al cementerio, que vaya a hacer las compritas en casa. La uña. Y usted cocine, sí. Por eso me tienen cocinando aquí, ¿verdad? No, porque usted es amado siempre. Venga, mira. Agregamos la zanahoria. Voy a poner zanahoria aquí cortada en cuadraditos, ¿saben por qué? Yo no quiero que la zanahoria agarre ese sabor de la carne. Ya comenzó a agarrar colorcito aquí abajo. Un plato colorido también, ¿no? Mira, quiero mostrar. Mira acá. Mira, ya comé esto. Mira. Está dorando ya. Es una preparación muy sencilla, pero demanda cuidado con qué, ¿no? Primero tengo que hacerla para mantener los sabores de la costilla acá. Ya. Mira acá. Ahora, por otro lado, ya tengo... Por acá. Aquí hay un debate, le cuento. Un dilema. ¿Quiénes cocinan mejor? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! La gente... Las señoras en casa tienen el sazón, ¿no? Pero los hombres también. Me parece que hacen un buen churrasquete sobre todo. Oiga. Y se viene mañana, el viernes, el churrasquete. Pero hagamos ese desafío. Oiga, ¿por qué? A ver, yo digo lo siguiente. Que la gente que está en casita comenta sus experiencias. Por ejemplo, hay esposas que me dicen, ¿sabe qué, Renato? Mi esposo cocina mejor. Y hay esposas que dicen, mi esposa cocina mejor. Va a tempranar mucho de casa a casa, ¿no? Sí, ¿no? De casa a casa y de casa a casa. Pero la parrilla le va mejor a los hombres, creo, ¿no? Porque eso sí, pero yo conozco unas parrillas que son buenas. Imagina una mujer haciendo churrasco. Pero yo creo que nosotras las mujeres aquí vamos al poder. A ver, cuénteme. También haríamos una buena parrillada en casa. Puede ser. Claro. Lo que pasa es que nosotras las mujeres estamos acostumbradas a comprar nuestros manitos, nuestro cabellito. Les cuento algo, ¿no? A ver. Yo me imagino que las mujeres sí nos darían bolsa en el churrasquete. ¿Pensabes qué? El momento de acomodar el carbón y todo eso. ¿Cómo termina la uña de uno? Mubre, ¿no? Usted no sabe el trabajo que tengo. No tengo trabajo. Hay un desafío por cumplir y esperemos que en alguna oportunidad alguna mujer en casa que así se anime a todo, venga a Bolivisión y nos ha preparado un churrasquete. Le propongo, señora, a usted si se anima. Un desafío, un día de eso. Nicole, tengo un molde acá. ¿Ya? ¿Para qué es eso? Aquí, ¿qué es lo que puse, mi gente? Puse un caldo de carne diluido, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí ese molde. A esa elaboración nunca la hemos visto. No se preocupen. Vamos metiendo la técnica. Le puse un calito para que también acompañe. Un caldo de carne, ¿ya? Entonces, aquí, mire, tengo líquido acá. Tengo líquido acá, ¿sí? Vaya desprendiendo ese juguito, entonces, ¿no? Exactamente. Y vamos a meter al horno un ratito. De aquí a unos 20, 25 minutos volvemos para ver cómo está. Y ahí hacemos la segunda parte, que es la parte del arroz que entra al horno. Ya, pero ahí que vayan alistando, ¿qué, Renato? ¿Choclo? Choclito, arvejita, champiñones, meia cajita de crema de leche. Muy bien. Cebollita verde y el arroz blanquito, por favor. Muy bien. Me parece perfecto. Vamos al horno, entonces. Vamos al horno. ¿A qué temperatura? ¿Cuánto tiempo? Ahí está. La temperatura fue 200 grados. Los 200 grados. Y yo quiero que eso, 200 grados, ya. Levante la mano. No es más. ¿Quién come dos costillas ahora? Dos costillas. Levante la mano. ¿Quién come más de dos costillas ahora? Y sigue el dilema. ¿Quién hace mejor turaco? Hombres, mujeres. Ya volvemos. Queda ahí. A ver el debate y el desafío. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos. Se lo va a hacer. Se lo va a hacer, ¿verdad? Cuando le canto a Soledad, yo me siento contento, porque con su movimiento, direccione llamenta, tiene color de canela. Querida sabor, aquí tenemos sabor, ya por hacer la segunda fase de nuestra receta. Eso, nos ponemos al día con la cocina. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, ya tengo mis costillas acá, por favor. Voy a sacar del horno las costillas. Una miradita al horno, a ver cómo vamos a preparar. Ay, 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 cuidado, cuidado. Y la pongo acá, perdón que se quede rápido, mire, aquí pongo todito, un bol. Ya. Todito, un bol acá. Qué rico. Bol, bolsito. Buenísima se debe sacar. Y aquí pongo, mire acá, arroz, pongo, mire, arroz. Ya. Apareció el mundo por acá, ¿no? Renato, ¿no va a mezclar todo? Voy a mezclar todo, mire. Me estaba asustando. Pongo arroz, no se preocupe, pongo arrocito, poquito más de arroz, mire. Ese es sabor, mire. Mire usted que nunca me imaginé que usted iba a mezclar todo. Pensé que iba en un plato a poner el arrocito por acá, la carne se está por el otro lado, el cerrito por el otro lado, todo va mezclado ahora, ¿no? Porque es una costilla con arroz al horno, mire. Si lo hace usted yo estoy tranquila, así que. Mire acá, mire acá. Adelante, adelante. Puedo, puedo, tengo el listo bueno. Vamos a mezclar todo entonces. Ahí está, ahí está. Y por último, pongo, mire. Esa es media cajita de crema de leche, nada más de media cajita. Muy bien. No es nada. Para recordar la preparación, la receta que estamos haciendo hoy en el día, es costillitas con arroz al horno. Qué rico. Mira, mira, casi nada de crema de leche, solo un poquito nomás. Da un detallecito ahí, como un adornito que también tenga sabor. Exacto. Y por último, cebolita verde. Ya. Picadita. Perdón, para acá. Qué rico. De bollita verde. Es una explosión de sabor esa que está espectacular. Buenísimo. Y mire, mire el colorido que tiene. Renato, va a mezclar todo. Ahora, mira acá. Sí, vamos a mezclar todo, señora en casa. A ver, Oratingo, se va a quemar la mano. Tengo que volver al... Ay, me quemé otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Aquí, volvemos acá. Ah, vuelve al horno. Está caliente. Todo está caliente, mi gente. Entonces, cocina en vivo. Aquí nada es pre-enal, todo es en vivo. Claro que sí, para que usted aprenda, porque esa es la idea, ¿no? Si nos quemamos, nos quemamos. Ya. Bueno, mira, mi gente linda, ahí ya está. Al horno eso, el tiempo que tengamos acá. Claro, porque Renato tiene talento y es buen mozo, ¿no? Gracias. Claro, como la canción... Al horno. Vamos al horno, vamos al horno. Eso. La canción dice, no tiene talento. Creo que les quiero decir que Renato sí tiene talento. Pero es buen mozo. Sí, es buen mozo, Renato. Bueno, mientras que la preparación va al horno, nosotros, ¿dónde nos vamos a ir? Continuamos con más. Ya volvemos. Qué belleza, qué belleza, qué belleza, ¿no? Comenzamos un nuevo mes con una nueva forma de presentar a la revista, ¿verdad? Claro que sí. Algo nuevo. Iniciamos una propuesta, una nueva propuesta para usted que está al otro lado de la pantalla porque nuestra misión es poder justamente mostrarle todo lo que se vive en Santa Cruz, mostrarle lo que es la diversión que se vive en el día de la revista para llegar siempre a su hogar a través de sus pantallas. Bolivisión une a todo el país, nos sentimos contentos de verdad de poder participar con ustedes y estar en contacto permanente durante todos los días a nivel nacional desde Santa Cruz mostrándoles la información, pero sobre todo la alegría y el cariño por la que realizamos nosotros día a día y nos caracterizamos también desde Santa Cruz, ¿no? Claro que sí. La familia Bolivisión completa. Sí, y la familia crece también, ¿no? Así es, así es. Está interesante estar conectado con La Paz y con todo el país y también estar en contacto con toda la familia Bolivisión. Tenemos nuevos colores, tenemos nuevas presentaciones, pero los sabores de la cocina son los mismos e incluso mejores. Y atención, porque se vienen sorpresas también y usted puede comunicarse con nosotros a través de la línea de WhatsApp, mándenos un mensajito, las selfies también, que durante todos los días van a estar ahí presentes para encontrarlos a ustedes. Desde donde estén, señores, 691-25-706, es el número. ¿Puede servir? Esto es costillita al horno, ¿no? ¿O qué se llama? Es una costilla con arroz al horno. Costilla con arroz al horno. Bueno, y la familia va a estar unida, me imagino, ¿por qué no? En este fin de semana compartiendo un feriadito ahí en casa con buena comida. Mañana feriado, nosotros también estaremos a través de las pantallas de la red Bolivisión mañana. Mañana estamos en vivo, o sea que la gente está en casita, que no nos pudo ver todo el programa, pero en casita mañana estamos nosotros preparando churraquete. Y yo le pregunto acá a nuestro chef, el crack en la cocina, ¿va a haber churraquete mañana? Claro que sí, señor, señores, señores, niñas, jóvenes, va a haber churraquete mañana. Buenísimo. Vamos para allá. Vamos a estar ahí presentes, entonces. Vamos para allá, por favor. Vénganse para acá, por favor. Ay, 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 mamá. Uy, 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 ese plato está espectacular. Leira, al centro, por favor. Gracias. Gracias, ya, le hacemos la presentación a ustedes también. Miren qué hermoso. ¿Cuál es la idea, Renatito, de este plato? Lo que pasa es juntar todos los sabores en una colaboración, o sea, tener la costilla primero al fríter, después al horno e incorporar todos los ingredientes. Y el arroz se ha quedado impregnado del sabor de la costilla. Exacto, y bienvenido, ¿no? A lo que vinimos, por favor. Por favor, degusten. Métale, métale, no va sin miedo. El arroz queda espectacular, les contaré. El arroz queda sabrosísimo. ¿Qué tal está? Ajá. Un espectáculo. Hay todos los sabores, no se perdió nada el sabor. Primero, usamos dos tipos de cocción. Muy rico. El mundo te toca, te toca, papito, te toca, papito, papichuy. Bueno, una costilla, pero pueden ser, ¿saben qué? Puede ser con una carnecita de rapicito. Ya. Puede ser, ¿qué más? Puede ser con carne de cerdo. La idea es que después que preparamos el arroz, tenerlo al horno para tener dos tipos de cocción. Ahí, aprovechó para poder disfrutar de la costillita. Así es, ahora me toca. Que ya tiene su sabor especial, pero hemos mezclado aquí también los sabores para darle lo mejor en esta preparación. ¿Qué tal? Está buenísimo, ¿no? Señora, compre ya mismo sus ingredientes. Entonces, prepare esta receta en casa, disfrute con toda la familia. Me parece que es una preparación rendidora, ¿no? Que alcanza para todos. Exacto, porque mire, tenemos el arroz con muchos ingredientes. Usted puede variar, ¿no? Colocar zanahoria, puede poner repollo si quiere. Puede poner choricito. El dimundo se quemó. El dimundo se quemó. El dimundo, tiene que soplar antes. ¿Qué le pasa? Pero ¿saben qué? A ver, lo que pasa. Me quemé. Pobrecito. Agua, agua, andá, toma agua, papito. Bueno, oiga, pero no se olviden que el día viernes también pasó algo así, ¿no? A ver, ¿qué tal? Queda rico, ¿no? ¿Probaré la costilla? Porque nadie, el dimundo probó la costilla. Pruebe la costilla, ¿por qué? ¿Ya la probó? Lo que más resalta es la costillita, que tiene un sabor especial. A ver. ¿Se imagina esta costillita también que vaya ahí a la parrilla? Deliciosísima, ¿no? He vuelto. ¿Volvió? ¿Todo bien? Ahí, chum. Caliente, caliente. Pero está buenísimo, está espectacular. Señores, es momento de irnos, momento de que usted continúe con su jornada, pero nosotros vamos a estar mañana, ya lo saben, en este feriado que se viene, ¿no? Gracias por acompañarnos. Un beso, Bolivia. Estamos aquí a través de la red, Bolivisión. Y buena música para celebrar este primero de noviembre. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Buenos días al amor, buenos días a la vida, buenos días en el sol, yo seguiré tratando de ser mejor.